¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario 64 En el episodio pasado empezamos con el primer nivel que tenemos aquí atrás que es Boban Battlefield Y conseguimos las primeras 4 estrellas, pero como ya lo he dicho en el episodio anterior, al final Les dije que la estrella número 5 no se puede sacar porque necesito un upgrade de más adelante Que es Mario alas en el cielo, adelantando Pero cuando consigamos ese upgrade vamos a regresar a terminar Boban Battlefield Así que pues bueno, vamos a ir a nuestro siguiente level Que es esta puerta de 1, que nos había dicho la nota de una estrella Cuando conseguimos la primera estrella de poder Que podíamos acceder a estas puertas con un 1 en la puerta Reaccionando al poder de la estrella, la puerta se abre lentamente Y pues bueno chicos, aquí estamos en nuestro siguiente nivel Hay que decir que pues este es mi segundo mundo favorito del juego Aunque pues hoy no entre Bienvenidos a la fortaleza WAMP Destruye al bloque WAMP Ok, y bueno, hola y laguitos Brothers, cortando de, en una, en una actualización de en vivo del Progreso de Mario Él está a punto de aprender la técnica de, 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 a, escabullirse a los amigos Esto es fácil, solamente tienes que caminar muy lento para caminar quieto Y cortando el film, las técnicas de film Lo que te dije antes, esa izquierda, esa derecha y esa abajo Para ver una acción de más a distancia Cuando te puedas mover la cámara más lejos, el, el sonido sonará Este es el ágito brothers, cortando muy bien Lo que nos enseña es que pues básicamente podemos hacer esto Ir despacito, paso a pasito Para poder matar a las pirana flan Pero no me interesa por ahora matar a las pirana flan Lo que me interesa es llegar a la cima de la montaña Y pues bueno La verdad es que WAMP es un nivel que me gusta muchísimo Hay que decir que es la primera vez Consigui monedas a los idiotas, a los imbéciles, a los stupidos, a los tarolas, a los giliponses Pero es un nivel muy, muy divertido Para mí es uno de los niveles más divertidos A pesar de que muchos dicen No, no, es que no tiene nada de divertido ¿Por qué te gusta este nivel? Y es el segundo apenas del juego O sea, ¿cómo te puede gustar el segundo nivel? Güey, me gusta Glider Goldsman de Banjo Tui Capichi Así que bueno Me siento tan furioso Ellos han construido sus casas, sus vestidos Y nos han hecho nada de una chica menos sobre nosotros Y ni siquiera dicen gracias No, bueno No voy a mover un pie Y pienso que te destruiré solo con diversión ¿Tienes un problema con eso? Solo intentaré golpearme WAMP Soné como el Dead Y bueno Este tiene un glitch Contundente Que cuando saltemos Cuando saltemos y hacemos el Ground Pump Podemos evitar el golpe del WAMP Y así de fácil Solamente saltando y haciendo En el momento preciso Para hacer el Centón Puedes evadir eso O sea, por eso mismo No Aplastado de nuevo Solamente soy Una piedra en la que separan Después de todo No hay No hay Tú ganas Toma esto Ok Dame eso Dame eso Dame mi estrella Número 5 Chico 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 Excelsior Y bueno Si, cada vez que consigamos monedas Pues Consiguiremos un High Score En el mundo Pero pues Obviamente Pues Eso es algo que pues Obviamente Todos ya sabían Ok En lo alto de la fortaleza Este día número 2 Bueno Esto Es Algo incómodo Porque Este fue el primer mundo Inclusive Que acomplete al 100% Cuando Cuando empecé a jugar Bueno Vamos a hacer Genónimo École No Buah Esta es su técnica de Speedrunner Por si acaso Ja ja Si Técnica de Speedrunner Y bueno ¿Dónde estaba la vida? ¿Era aquí? Si Era aquí Aquí hay una vida escondida Que esta vida escondida Según tengo entendido Creo que se tardó Mucho tiempo en encontrarse Nadie sabía Donde estaba esa vida Pero bueno Aún todavía A día de hoy Todavía se sigue buscando La estrella 121 Porque Según Según se rumoreaba En este juego había 121 Y no 120 Como nos han hecho ver Durante los últimos 24 25 años ¿Sí? Porque este año Este año Mario cumple 25 años ¡Oh! Es el número 6 Excelsior ¿Cierto? Este año Por eso estoy haciendo Mario 64 Por el 25 aniversario Del juego ¡Oh! Yo sabía que por algo Estaba haciendo este juego Y no nada más Para hacerle un Super Mega Reboot Que de hecho Lo hice el 20 aniversario También Ahora que me estoy Dando cuenta También En Capcom Lo hice en el 20 aniversario Y hoy lo estoy haciendo En el 25 aniversario De Mario 64 Aunque todavía Falta mucho Porque salió en septiembre De 1996 Así que todavía Falta mucho Para el 25 aniversario De este juego Pero Todos sabemos Que es 25 aniversario Así que Shooting to the Wild Blue Esta estrella Es Mega Easy Peasy Lemon Squeezy Porque pues Hay Dos maneras De conseguirla La manera Easy Y la manera Tryhard Bueno La manera Easy Es La manera Easy Es con el Con Willjo La manera Tryhard Es con el Con el cañón Pero La gracia de esta estrella Es que lo hagas con el cañón Que lo hagas con el cañón Y a donde tienes que apuntar Hacia ese pilar Uy guau Casi me caigo La manera Easy Es Haciendo un salto de pared Un salto de pared Bien Eh Hola 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 Ni uno de los tres saltos De pared Me sale Estoy quedando corto A ver Vamos a hacerlo bien Exacto Triple salto Era triple salto No era No era tan sencillo Pero pues bueno La misión era Hacerlo con el cañón Pero pues ya hice El triple salto Entonces estoy en número 7 No me salió El triple salto No me salió No me salió No me salió No me salió Pero bueno Vamos a la pintura otra vez Para conseguir la Cuarta estrella de aquí Que es Las monedas bojas De la isla flotante Si porque Por si acaso No se había notado Esto es una isla flotante Aunque caso curioso Esta misma Esta misma Isleta Aparece en Mario Galaxy 2 Si la memoria No me falla O hay una 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 réplica espiritual A este A este nivel Bueno Matamos a la planta Ah si La planta nos da Una moneda azul Bueno Ah si le podemos saltar Mientras no se despierte Podemos saltarle encima Porque si se despierta Pues nos pega Con las fauces Nos pega con las fauces Y pues obviamente Pues no queremos Que nos pegue La pirana planta Hay una moneda Roja Ahí abajito Mierda Bueno Ok Ah por cierto Aquí hay un pequeño truco Que pues Este lo aprendí Si apretas Y vas Con el control stick Vas gateando Y solo por esta pared Solo por esta pared Puedes hacer esto Ir gateando Y subir Aquí a la cima Si Es un truco Que Que aprendí Así Nomás A la lol Y luego ya nomás Te pones aquí Y ya subes Listo Ok Ahora Las otras dos monedas Tengo que tirar Este puente Listo Si Obviamente Pues El bus Es para decirme Que no se puede mover Más para allá Y aquí está La octava Bien Bueno Nos tiramos En un genónimo Máximo Power palestría Número 8 Y conseguí 35 monedas High Scott 37 37 37 al final Han recuperado 8 estrellas de poder Ahora puedes abrir La puerta con la gran estrella Pero vamos a estar Adelante Voy a escuchar A la risa llamando A la princesa llamándote Bueno No lo sé Porque todavía no vamos a hacer eso Vamos a terminar El mundo número 2 No voy a hacer Las de 100 monedas Las de 100 monedas Las voy a hacer Este Ya al final del juego Para que no Se Se junten Con las que quiero hacer Ok Cae dentro de la caja De la isla Ok Esta hay 3 maneras De conseguirla La primera Voy a mostrar la primera Primero Este pequeño búa ¿Quién está ahí? ¿Quién me despierta? Aún hay luz del sol Debería estar durmiendo Hey Como Me has despertado ¿Por qué no? Tomamos un pequeño vuelo Toma un pequeño vuelo conmigo Presiona y mantén presionadora Para agarrarme Suéltate con Suéltara Y te soltare De llevaría a donde quiera que vayas Tanto como mis alas Te puedan sostener Mira la sombra Y agarrate Bueno Este es el método True easy El segundo método Es con el cañón No lo recomiendo Que era la primera vez Si lo hice con el cañón Y toda la vida Hasta que no descubrí Este búho Porque me tardé Mucho tiempo En descubrir Este búho Creo que cuando empecé una Creo que cuando jugué Mi cuarta partida Cuando empecé Mario D Y bueno Mi estrategia Es la siguiente Bueno Vamos a cambiar la cámara Mario Y vamos a ver Miren La estrella Está justamente por aquí Pero tengo que posicionarme bien Y hacer un salto largo Hasta la Hasta ahí Y así tenemos La número 9 Este truco Lo aprendí Por mi cuenta No lo he visto En ningún otro lado Ni sabía Que se podía hacer esto Pero te quita más tiempo Es más factible Hacerlo con el búho Es más rápido Para los speedruns Pues bueno Vamos por la última estrella De WoW's Fortress Que es Toast away the wall Disparate hacia el muro Esta cosa es que Me dio tanta risa Cuando Slyber Estuvo haciendo este juego Pero no supo Cómo sacó la estrella Esta Ay Y pensó que había Hackeado el juego No Es que literalmente Tenías que hacer esto Disparate Este pedazo Que está ahí Justamente Era disparate ahí O sea No has hackeado El juego Para nada Hackear el juego Es que consigues La estrella Sin tener que Romper ese muro Literal Pero como Hay mucha gente Que no ha jugado Este grandioso Y hermoso Título No se sabe Todos los secretos De este juego Y pues tenemos La estrella Número 10 Ya para variar Excelsior Y pues bueno Ya hemos terminado Aquí en WoW's Fortress Así que bueno Yo creo que hasta aquí Podríamos dejar el episodio De Super Mario 64 Siendo un video De 13 minutos y medio Casi 14 Pues si Podríamos De hecho Lo voy a dejar hasta aquí Y en el Próximo episodio Nos meteremos Así Mario Ya nos está dando El spoiler De que nos vamos a meter A la puerta Del número 3 Ah Si Así que bueno chicos Ya nos vemos En la Próxima Ocasión Que juguemos Super Mario 64 Adiós Que juguemos Que juguemos doch Que juguemos Que juguemos